En sociedades como la boliviana, de una enorme informalidad, hay un poderoso capital social en los movimientos indígenas, en los movimientos de barrios, en los movimientos cívicos, pero que están organizados fuertemente para defensa contra el Estado o para capturar rentas, pero no para aumentar la productividad, la competitividad. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo haces, por ejemplo, que la energía social que circula en nuestras calles con las protestas, con los movimientos que se dan de diferentes tipos, se conviertan? Tú te imaginas esa fuerza social volcada a la producción, a la mejora de los circuitos comerciales, etcétera, sería poderosísimo. Entonces, ese es el problema. Es un problema que esa confianza se articula solamente en ciertos actores económicos y en espacios de la informalidad o en espacios de defensa política y social, pero cuando se trata de generar riqueza, productividad, competitividad, las cosas son sumamente difíciles. Y ahí, probablemente, Bolivia está en un puesto muy bajo. Pero si tú entendieras confianza y capital social con esta energía que circula en muchas instituciones, ya sean comités cívicos, movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos cívicos, movimientos de diferente tipo, pues probablemente tendrías una nueva visión. ¿Qué es lo que 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 es.